¡Hey! ¿Qué más fue? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a dar un recorrido por las calles de Noruega. Va a estar genial. Vamos a hablar de curiosidades. Así que vamos. ¿Se atreverían ustedes a vivir en un país donde durante seis meses anochece a las tres de la tarde como hoy? Miren, a su alrededor todo está oscuro. Bueno, también miremos de qué manera puede afectar el clima la salud de las personas. Porque cuando estamos en invierno, cuando se anochece tan rápido, el cerebro, el cuerpo se siente mucho más cansado, da más hambre, da más sueño, dan ganas de estar quieto. Y ahí es donde viene la depresión. ¡Ojo con eso! Bueno, ¿qué es lo mejor de estar en Noruega en invierno? Las auroras boreales. Ya que son, mejor dicho, un baile, una danza única que podemos apreciar. Duran segunditos, pero la verdad se las recomiendo a todo el mundo porque la sensación que se siente al vivirla es única. Así que si les gustan las auroras boreales, invierno en Noruega es la solución. Bueno, esto que vemos ahí son baños públicos. Es normal encontrarlos en muchos lugares en Noruega. Por donde usted camine, por donde usted pase, siempre van a haber baños públicos. Eso es lo bueno porque el frío da mucha entradera al baño, como decimos los buenos paisajes. Bueno, les voy a mostrar cómo es el baño público en Noruega. Miren, esto es una especie de baño público. Acá podemos encontrar el papel higiénico. Acá tenemos el jabón que se aprieta en estos botoncitos y sale. Pero la verdad son muy pequeñitos, pero para una necesidad. De momento, apenas es. ¿Qué les parece a ustedes? Es bueno tener baños públicos por todos lados. Uno no sabe que se coma algo y le haga daño y vea, un baño público. También les quiero decir que en esta época de invierno, en esta época de frío y todo eso, cómo nos divertimos en Noruega. Hay muchas actividades que se pueden hacer, como esquiar, patinar sobre hielo, ir a un centro comercial como lo que voy a hacer yo enseguida, que les voy a dar también un tourcito por ahí. Y bueno, caminar por estas lindas y hermosas calles. Como vemos, este es un conjunto donde estoy en estos momentos. Es un conjunto residencial, no hay nadie afuera. Les voy a dar como una miradita, miren para allá. No hay nadie, una que otra persona. Se mantiene muy solo, pero es por el frío. Así que, ¿qué les parece a ustedes este clima para vivir? Bueno, amigos, está haciendo mucho, mucho frío, así que me va a tocar entrarme a un centro comercial. El centro comercial es este que tenemos acá a mis espaldas. Entonces voy a ir a calentarme un poquito y vamos, damos un recorrido, me acompaña, ¿qué les parece? Vamos. Otra curiosidad que tiene Noruega es que cuando tú vas a pasar, miren lo que pasa acá, por ejemplo. Los carros siempre frenan. Los carros siempre frenan para que las personas puedan pasar tranquilamente. Mejor dicho, hasta con los ojos cerrados puede pasar usted por las calles. También les quiero decir que el noruego, bienvenido, se dice así, Belkomen. Así que Belkomen ti mi canal. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos. Ahora sí, muchachos, por acá ya hay un poquito de calor, porque miren mis manos están congeladas, no sé, todos son congeladas, totalmente congeladas. Vamos a dar un recorrido por el centro comercial. Ay, ya se me caliente un poquito, ¿qué les parece todo? Acá en Noruega los niños son muy, muy, pero muy consentidos. Los niños son la base del futuro de este país. Así que por todos lados hay lugares donde ellos pueden venir a disfrutar y expresarse como quieran. ¿Qué voy a hacer en estos momentos? Voy a buscar algo de comer, como les dicen, como se anochece tan rápido, el cerebro no como que diferencia bien y uno todo el tiempo quiere estar comiendo, tomando algo calentito. Me lo digo, da demasiada, demasiada amor. Míquenme, ustedes es así cuando van a un pueblo o a una ciudad de sus países y es muy frío. ¿Cierto que da mucho amor? Vamos a ver que encuentro algo, sí encuentro algo bien rico para comer. En Noruega es muy común, usted encontrarse un bolso, un celular, medias como en este caso, miren. Unas medias, unos guantes, o sea, usted puede encontrarse por donde camine cualquier artículo. Pero ¿qué pasa? Ojo, todas las cosas tienen dueño y siempre va alguien y lo busca y ahí va a permanecer siempre. Si usted olvidó su celular o olvidó su bolso, ahí lo va a encontrar. Tenga la certeza que se devuelve y ahí lo va a encontrar. El costo de vida acá en Noruega es muy, muy elevado. ¿Les gustaría que habláramos de los salarios? Déjenmelo ahí, en la cajita de comentarios y hacemos un video respecto a eso. Bueno, amigos, por acá con un restaurante que me gusta mucho y quiero una ensalada César. Vamos a ver si venden y cuánto cuesta. Acompáñenme. Por acá pedimos unas ensaladitas César, este juguito de Fanta y fueron como 450 coronas. Mejor dicho. ¿Saben cuánto es eso en euros? Ahí les dejo la tarea. Bueno, muchachos, este es mi almuerzo del día de hoy. Una ensalada grandísima César. Trae pollo, trae cebollita, trae... Mejor dicho, eso trae de todo. Como pueden ver, ya terminé de comer. Miren mi plato. Quedó totalmente vacío. Muy rica la ensalada, deliciosa la ensalada. Vamos a dar una boitita por el centro comercial a ver qué más vemos y no se vayan. Quédense ahí. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Por acá me estoy poniendo unos heladitos súper ricos que a pesar de que hace frío, saben más buenos todavía en el frío. Así que si les gustó este video, mejor se suscribísen acá abajito en la campanita y nos vemos en el próximo video.